¿Cómo se sienten? Me alegro mucho Soy tan feliz Mi vida Siempre estás conmigo Soy tan feliz Cuando te abrazas conmigo Hacés de mí Mi vida ¿Cómo se sienten? 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 Soy tan feliz Eres egoísmo de amor O tal vez sea que tengo Que tengo temor De separarme de ti Y ver del bendecir Soy tan feliz mi vida Siempre que estés Soy tan feliz Cuando te abraces conmigo Muchas gracias Muchas gracias Tanto tiempo Si disfrutamos de este amor Nuestras almas Te acercamos tanto así Que no lo haré todo saber Pero tú ya vas a vivir Sabo de mí Si llegaras tu presencia en mí Y vivir Bastaría Con abrazar De conversar Tanta vida Y hoy Que por fuerza Tienes que Saber A mí No 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 Soy nada Yo No tengo banitas De mi vida No Yo no puedo crecer otra cosa cuando vale Pasan más de mi dolor, mucho más Yo no sé si tengo amor, hay que lindar Pero yo tal como tú, en la boca llevas Sabor, amor No sé si tengo amor, hay que lindar No soy nada yo, yo no tengo tanta felicidad Ves, yo no puedo crecer otra cosa cuando vale Pasan más de mi dolor, mucho más Yo no sé si tengo amor, si tengo amor, hay que lindar Pero yo tal como tú, en la boca llevas Que tú sabes Sabor, sabor a mí Gracias Gracias Gracias